Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. Voy a leer mil libros en mil días, todos los días uno, para compartir contigo todos estos conocimientos. ¿Por qué lo hago? Por dos razones fundamentales. Primero que nada, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es para inspirarte y para inspirar a millones de personas alrededor del mundo a ser personas extraordinarias. Muchísimas gracias por conectarse, Wilson y Beth Oz, qué bueno que están por aquí. Juan Carlos, gracias por compartir como siempre. Ya saben que queremos llegar a millones, queremos inspirar a millones. Quiero ir a todo el mundo y conocerte en persona y verte transformado, verte como una nueva persona. Y eso solo va a ser posible si compartimos y llegamos a más personas, si rompemos récords en comentarios cada vez que hacemos una transmisión, si rompemos récords en likes, si rompemos récords en sharing, en compartidos. Solo así vamos a ser leyenda. Yo quiero que tú seas leyenda y que me ayudes a ser leyenda porque mientras más crece esta comunidad, de hecho yo hablé con un miembro del Club de la Mente que me comentó, wow, me parece extraordinario todo lo que tú haces, yo estoy atento en el celular a ver a qué horas apareces y veo que hay otras personas así, Liberio, Javier, saludos para todos ustedes desde México, Juan Lima, Daniel Contreras, Richard Vázquez, Angie, Jazmín, Juan Carlos, Cristian, muchísimas gracias. Qué bueno que están por aquí conectados. 30 días de disciplina, dice Daniel Contreras. ¿Quién está en 30 días de disciplina sin importar que sean las 11 de la noche? Para algunos serán las 1 de la mañana, las 2 de la mañana y aún así están atentos para cumplir con su reto de 30 días de disciplina. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué es lo que pasa con 30 días de disciplina? Que son seres extraordinarios. ¿Quién más tiene 30 días de disciplina en su vida? Hay personas que no tienen ni 7 días de disciplina, quieren hacer dieta, quieren perder peso y no logran ni 7 días de disciplina. Quieren ganar dinero y dicen voy a empezar a trabajar, voy a escribir mi libro, voy a hacer mi producto en internet y no logran ni una semana de trabajo duro. A los 2 o 3 días ya se desesperan, se cansan, se aburren y vuelven a la misma mediocridad de siempre. Mi objetivo en el Club de la Mente es que eso cambie para siempre en tu vida. ¿Por qué? Porque no voy a estar contigo 3 días, 7 días y decirte te voy a transformar para siempre en 7 días. No te voy a decir mentiras, lo que te voy a decir es que voy a estar para ti toda la vida, mil días para comenzar. Para comenzar voy a estar mil días contigo en el Club de la Mente. Pero si yo te digo te voy a transformar para siempre en 7 días, en 4 días, en 20 días, en 40 días, es mentira. Porque hoy puedes terminar tu día súper motivado, súper entusiasmado con todo el poder del mundo y resulta que mañana te levantas como la peor persona del mundo. La motivación es diaria. Por eso hacemos el Club de la Mente, chicos y chicas. Gracias, Franco, Ubaldo. Son demasiados comentarios, pero dejen sus comentarios, dejen sus hashtags, 30 días de disciplina, hashtag todo lo que ustedes quieran. Porque cada día tenemos que romper un récord. Si tú quieres ser leyenda, apóyame cada día rompiendo un récord, compartiendo la transmisión, dejando comentarios, haciendo likes, contándome tus historias. Para que disfrutemos aquí. Ya sabes, yo quiero ir a todo el mundo. Quiero ir a México, quiero ir a Colombia, quiero ir a Perú, quiero ir a Chile, quiero ir a España, quiero ir a Fiji. Quiero ir a Chile contigo y hacer el Club de la Mente, episodio 200, episodio 300, episodio 400, celebrarlo junto contigo. Hacer lo que tú me pidas. Tengo que saltar de un paracaídas. ¿Qué quieres que haga en la próxima celebración de los 100 episodios? Tú me lo pides, yo lo hago. Hoy te voy a hablar de un tema que me fascinó. Se llama cómo sobrevivir al mundo duro. El título en inglés no lo recuerdo ahorita, pero es de una persona muy, muy popular que hace retos de supervivencia. Imagínate, no estamos hablando de, ay, no tengo dinero para pagar la cuenta. Hay personas que se sienten frustrados y se sienten deprimidos. ¿Qué dice Daniel? Llevo 4 kilos menos con el reto de 30 días. Dice, muchísimas gracias, Daniel. Qué bueno que te está yendo mucho mejor. Y comer tacos, dice Jair. Entonces, bueno, muchas gracias. Sí, para comer tacos también me va al Club de la Mente. Todo lo hago para que me inviten a comer tacos. Entonces, como te decía, imagínate que este chico hace retos de supervivencia reales. Y muchos en la vida decimos, ay, no tengo para pagar la cuenta. Y eso les preocupa, eso les deprime, eso les entristece. Es que yo sí tengo verdaderos problemas porque mis hijos no me hacen caso. Mientras que hay otras personas que están sobreviviendo literalmente. De hecho, hay un libro que me encanta que es Contiki. Donde cuenta la historia de cómo es sobrevivencia real, ¿me entiendes? No es nada más, ay, sí, que me duele la espalda y por eso me siento deprimido. Ay, sí, que se me quebró la uña, como dicen por ahí. O ay, no, 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 supervivencia real. Estamos hablando de personas que están al borde de la muerte y que están tratando de salvar su vida. De él vamos a escuchar hoy cómo tener carácter, cómo desarrollar fuerza de voluntad interna para superar y sobrellevar el duro mundo en la vida. Porque sí, te lo voy a decir, es cierto, es verdadero. Hay cosas malas que le pasan a la gente buena y hay cosas buenas que le pasan a la gente mala. Pero lo más importante, a la gente buena le pasan cosas malas. Estamos en un mundo duro, en un mundo injusto, por así decirlo, o justo. A mí me gusta más decir que es un mundo justo, porque a cada quien le llegan las cosas. Y la justicia está en nosotros. Yo hago justicia haciendo. ¿Qué dice Ubaldo? ¿Qué es 30 días de disciplina? ¿Le podrían comentar, chicos, qué es 30 días de disciplina? Hay un video en YouTube donde hablo de qué es 30 días de disciplina. Puedes buscar en YouTube ese título, 30 días de disciplina. Y si no, les pido, chicos, que le expliquen qué es 30 días de disciplina. Es un reto por hacernos hombres y mujeres extraordinarios, teniendo 30 días de pura disciplina y siguiendo 13 leyes, 13 principios que vas a desarrollar. Lo estamos haciendo en los últimos, ¿llevamos qué días? 4, 5, 6 días, no sé. Yo lo hago permanentemente, así que no me importa el 30 días de disciplina. Pero es bueno, ¿no? Darnos una cosa como esa. Imagínate entonces, chicos, les agradecería mucho que le dijeran a Ubaldo qué es 30 días de disciplina. Mientras tanto, les sigo comentando sobre este libro, cómo tener carácter, cómo tener fuerza de voluntad, cómo tener poder personal y cómo sobrellevar a los problemas personales de la vida. De verdad que sí. Muchos, como te digo, nos preocupamos porque no tenemos para pagar la cuenta, porque se fue la luz, porque no hay agua, porque se descompuso la puerta y otras personas están tratando de sobrevivir. Juan Carlos puso ahí el video, Ubaldo, para que veas que es 30 días de disciplina. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu apoyo. Entonces, lo que te voy a dar es muchísimos consejos hoy de este señor para que aprendas cómo tener una disciplina extraordinaria, una fuerza de voluntad tremenda. Primero que nada, tienes un sueño, dice. Los hombres peligrosos son los que sueñan despiertos. Fundamental que pongas en cuenta eso. Los hombres y las mujeres peligrosos, peligrosas son los que soñamos despiertos, los que andamos caminando en la calle imaginando cómo podemos lograr más cosas. Quienes vivimos por el sueño, quienes vivimos por hacer las cosas que deseamos realidad, quienes vivimos por construir un mundo mejor, quienes vivimos por transformar la vida de otros, pero de manera real, no nada más por comentarlo, por decir, ay sí, yo soy muy buena, yo soy muy buena. ¿Sabes que yo no hago el club de la mente para decir soy muy buena, soy muy buena? Si a alguien no le gusta cómo hablo, y sé que hay mucha gente que no le gusta cómo yo hablo, diciendo, no, no, tú todo el tiempo te la vas hablando de ti, no, no, tú eres muy presumido, no, no, tú eres muy, dices las cosas muy directo y a mí no me gusta eso. Y siempre les digo, quizás no te guste cómo te voy a tratar, quizás no te guste cómo te voy a decir las cosas, pero si sigues todo lo que te estoy diciendo, lo que sí te va a gustar es el resultado que vas a obtener en tu vida. Así que no me ames, no me digas que me quieres, no me digas que soy muy bueno, sigue los principios que te estoy dando y lo que sí te va a gustar es el resultado que vas a tener en tu vida. Sentirte más seguro de ti mismo, eso es muy invaluable. Hay personas millonarias que no se sienten seguros de sí mismos. Cuando yo conozco a una persona que veo que es confiada en sí misma, que su expresión corporal me denota que sabe lo que quiere en su vida, con toda la atención y el respeto lo trato, porque hay muy pocas personas en el mundo, obviamente al resto de personas también les doy toda mi atención y respeto, pero hay muy pocas personas en el mundo, chicos y chicas, que demuestran que saben cómo desarrollar esa confianza en su vida. Lo que te voy a enseñar es eso y para eso hago todos los días el Club de la Mente, para eso te transmito la energía, y no hablo de energía mágica ni nada de eso, te transmito el poder personal que hemos aprendido para compartirlo contigo y que lo lleves a más personas, ese es el objetivo. Entonces, quien vive por un sueño, vive feliz, literalmente. Quien vive por un sueño, ¿qué dice Juan Carlos de Torres? Que estamos acá, te caemos bien, Gabriel. Ustedes me caen bien, por supuesto que sí, muchísimas gracias. Ustedes me caen bien a mí, si yo no les caigo bien a ustedes, eso será otra cosa. No escuches a la gente negativa, la gente tóxica o los robasueños, chicos y chicas. Esto es muy importante, no escuches a la gente tóxica, a la gente negativa y a los robasueños, a los que siempre están hablando de enfermedades, a los que siempre están hablando de que no, que aquí no se puede en este país, mejor hay que ir a otro, o que no, aquí en la familia no se puede, aquí en el barrio no se puede. Quien siempre se está quejando, quien siempre está diciendo cosas negativas, sabes que está haciendo y llevándote en un camino hacia la perdición, en un ciclo descendente de la vida, como yo le llamo. Si tú empiezas a escuchar cosas negativas, a repetir cosas negativas, no por la ley de atracción ni nada de eso, sino es porque lo que tú estás haciendo todo el día son los resultados que vas a conseguir. Si tú quieres obtener manzanas, no puedes sembrar peras, por no decir otra cosa, que sea muy, es muy chistosa. Si tú quieres obtener manzanas, no puedes sembrar peras. Necesitas sembrar manzanas si quieres manzanas. Entonces, si todo el tiempo te la pasas reunido con personas negativas, con personas pobres, con personas que no saben qué quieren en su vida, etcétera, me encanta la frase que dice Christian aquí, no recibas críticas constructivas de alguien que no haya construido nada, porque no son críticas constructivas. ¿Sabes qué es? Es celos, es envidia, es incapacidad personal. Y lo dije en un momento en el que me preguntaron al respecto de las ventas. Tú sabes que yo hablo mucho sobre ese tema de las ventas, que me encanta. Y alguien me dijo, ¿qué digo cuando me presentan una objeción? Tienes que saber que la objeción la tiene la persona, no tú. Por ejemplo, yo hago negocios en Internet, gano dinero en Internet y enseño a otros cómo ganar dinero en Internet. Y algunos me dicen, no, no, es que ganar dinero en Internet no estoy tan seguro que sea cierto. Y mi respuesta no es, no, pues fíjate que las últimas están tratando de convencerlo. Yo no tengo que convencerlo a él, porque yo gano dinero por Internet todos los días, así que el que tiene el problema eres tú, literalmente. Otra frase que me encanta es que yo no tengo un problema de actitud. Tú tienes un problema con mi actitud y ese es tu problema. Es otra de las famosísimas frases de Instagram, que son muy interesantes, cómicas y todo, pero nos enseñan grandes cosas para poder eliminar a la gente tóxica de nuestra vida. Yo no tengo un problema de actitud. Tú tienes un problema con mi actitud y ese es tu problema, no mío. Como dice un amigo muy popular, Juan Diego, mi felicidad no es negociable. Mi felicidad no es negociable. Entonces, mi actitud es mi actitud, estoy yendo tras mis sueños. Si a ti no te gusta que vaya tras mis sueños, hazte a un lado y quítate del camino, porque yo estoy consiguiendo mis objetivos todos los días. Si tú no estás consiguiendo tus objetivos, si tú te sientes triste, si tú te sientes deprimido, si te sientes desolado, si sientes que nadie te apoya en el mundo, a mí no me importa, yo estoy consiguiendo mis objetivos. ¿Te das cuenta cómo es tan necesario pensar así cuando hablas con gente tóxica? Obviamente, si estás hablando con un socio, ¿qué dice Yair? Escucha a la persona, ahorita no tengo audio, pero en un rato te veo por YouTube. Qué bueno, creo, que estás por ahí. Entonces, imagínate. Realmente, si estás con un socio, con un amigo, con alguien que quieres apoyar, pues no lo vas a tratar así. Pero si es alguien que te está diciendo las cosas negativas, que no vas a poder, etcétera, te alejas de ellos así de sencillo. Cortas la relación. ¿Por qué? Porque no sirve para nada, es basura en tu vida, literalmente. Las personas no son basura, pero hay personas que parecieran. ¿Qué dice Julio? Ya lo compartí, quiero mi libro. Por supuesto, escribe un mensaje privado, compartan las transmisiones y reciben uno de mis libros gratis. Solo me envían un mensaje privado y me mandan el pantallazo de que ya lo compartieron y por supuesto que les hacemos llegar estos libros. ¿Qué dice Alexis? Alex, siempre, siempre cree en ti mismo, porque si no lo haces, entonces, ¿quién lo hará? Muchas gracias. ¿Qué más? Todo el camino para empezar, todo el secreto para empezar, si lo quieres saber, déjame tu comentario, si quieres saber cómo empezar tu camino al éxito, si quieres saber cómo llegar y empezar tu travesía hacia las ganancias en dinero, a las ganancias en salud, a las ganancias en felicidad, te voy a decir cuál es el secreto para empezar ahorita. Es empezar. Ese es el secreto para empezar, de verdad. Dejar las excusas afuera, dejar de decir. Es una de las cosas que dicen aquí y ¿sabes qué es la mejor persona en el mundo? Como dice Wilson, compartiendo a más personas que lo necesitan. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esa es la razón por la cual debes de compartir. Yo te doy mis libros gratis solo para que lleguemos a más personas, pero el objetivo que debes de tener en tu mente es porque hay alguien más que lo necesita. Me han escrito personas, y se los digo aquí en vivo, frente a frente, mírenme los ojos, que no se suicidaron, que dejaron el alcoholismo, que se reunieron otra vez con su familia, que empezaron a volver a confiar en sí mismos, o simplemente que ganaron más dinero, que perdieron peso, que fueron más felices por estar en el club de la mente. ¿Por qué crees que hago esto? ¿Será para hacerme popular, para que me aplaudan, o para escuchar esas historias? Ni siquiera para escucharlas, simplemente para que existan esas historias. Por eso hacemos el club de la mente, chicos. Así que por eso compártelo, para llegar a más personas que necesitan escuchar el mensaje que compartimos todos los días. Entonces, como te decía, la mejor persona, chicos, la mejor persona para decir este mensaje es él. Porque está hablando, el mejor camino para empezar es empezar ya. ¿Sabes a qué se refiere él? Chicos, si ahora mismo yo digo, ¿será que esta noche voy a comer y tengo que cazar algo? Porque si no, no como y mi familia no come. ¿Será que ahí pienso si todo va a estar perfecto? ¿Será que ahí pienso si tiene los colores correctos? ¿Si estoy hablando en el tono correcto? ¿Si tengo las armas correctas para salir a cazar? Imagínate que estás en la selva y tienes a tu familia ahí y resulta que tus hijos tienen hambre, ¿será que tú te preguntas ah, hoy será buen día para cazar o está lloviendo o estoy cansado? ¿O es que no me han pagado? Como no me han pagado, no trabajo. ¿O simplemente te paras, vas y empiezas a cazar como loco hasta que consigues el alimento para ti y para las personas que quieres? Y digo para las personas que quieres porque para muchos es más fácil. Ahorita voy a decir una cosa bien fuerte e importante para ser feliz en la vida. Pero digo para las personas que quieren porque para muchos es más importante ayudar a otros que ayudarse a sí mismos cuando debería ser al revés. Pero, si te digo para tu familia a muchos les motiva más. ¿Qué dice Daniel? Desde que te sigo mi vida ha cambiado, he sido más productivo, más motivado, excelente motivación diaria y diaria te recomiendo a más personas. Muchísimas gracias Diego, por ti lo hago y por todas las personas que están aquí. Deja las excusas afuera entonces. La mejor forma de empezar cualquier cosa en tu vida. Si estás terminando algo y empezando otra cosa, empiésalo ya, deja de dar excusas, deja de decir que mañana cuando ya esté listo, que no esté preparado porque no, eso no sirve para nada, solo estás perdiendo tu tiempo, perdiendo tu vida y perdiendo la vida de las personas a las que les estás diciendo y prometiendo. No, no, es que ya mañana empiezo. A las personas que les estás prometiendo, no, no, es que ya mañana voy a empezar a tener resultados, espérate otro ratito. Estás perdiendo la vida de ellos también, junto con tu vida, cuando no haces las cosas que requieres hacer para lograr lo que deseas. Otra cosa importante, un paso a la vez, Helio Laguna por ahí, saludos, qué bueno que estás conectado, muchísimas gracias. Tan tarde, desde, ay ya estás en España, creo yo, ¿no? Un paso a la vez es la única manera de llegar, esto también es importantísimo, otro gran mensaje de este libro, me encantó, porque muchos queremos dar, saltar de aquí a, dice, el secreto del éxito no es saltar al éxito, es arrastrarte hacia el éxito y eso lo dice uno de mis mentores favoritos, el secreto del éxito no es saltar, es arrastrarte, ¿a qué se refiere con eso? Muchos queremos llegar de la noche a la mañana cuando la verdad es que necesitamos lo opuesto de la noche a la mañana, necesitamos todos los días hacer un poquito, todos los días avanzar un poquito hasta lograr el resultado que estamos buscando, imposible hacer algo de la noche a la mañana, lo único que puedes hacer de la noche a la mañana es dormirte en la noche y despertar en la mañana, es lo único que se puede hacer de la noche a la mañana, señores. ¿Qué dice Brian? Excelente tu argumento, saludos papá, Juan, saludos André, muchas gracias a todos ustedes. Entonces imagínense, la única manera de conseguir algo en la vida es avanzando paso por paso, pongo un pie, pongo otro pie, pongo otro pie, punto. ¿Sabes? Por ejemplo, una de las grandes filosofías mías es que yo soy un desesperado para trabajar, quien me conoce, soy un desesperado para trabajar literalmente. ¿Qué dice Eric? Ya parecemos familia, muchísimas gracias por compartir. Por supuesto que sí, algunos chicos han dicho, algunas chicas han dicho, hey, yo hablo más contigo o te veo más a ti que a mi propia familia, que a mis propios familiares, ¿no? Eso es lo que buscamos, hacer una comunidad súper unida. Como te decía entonces, esa es la única manera, paso, 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 paso a la vez, no hay otro camino. ¿Quieres llegar mañana? No, no hay manera. ¿Qué más persiga las metas? No el dinero, el dinero es súper importante en la vida, por supuesto que sí, yo promuevo que todos ganemos dinero, que hagamos mucho dinero, me encantan las cosas que tengo en mi vida, son gracias a eso, te voy a mostrar, ahorita acabo de tener una nueva casita, estoy haciendo cambios, y ya, normal, más casas, más cosas bonitas en la vida, gracias a que el dinero, no, no te voy a dar un tour porque está nueva, o sea, la recibimos hace muy poco y está otra en México y otra aquí y etcétera, súper bien, no te estoy diciendo wow, mira lo que tengo, no, para nada, no se trata de eso, pero se trata de, señoras y señores, que el dinero es muy importante, pero en el momento en que tú persigues tus metas, no buscas eso, no buscas el dinero, ejemplo, yo estoy haciendo aquí el club de la mente todos los días, tardo 30 minutos a 40 minutos en leer el libro, que leo todos los días un libro, no es que medite al azar lo que voy a decir y después hablo durante 30 o 40 minutos, una a dos horas de mi vida diaria se están consumiendo aquí, ¿será que lo hago porque voy a ganar una cantidad de dinero? probablemente no, hay muchas cosas que podría hacer en dos horas de mi vida que me produciría mucho más dinero, llamar a alguien, mi consultoría de negocios vale mil dólares por hora, si yo hablo con alguien una hora es un mil dólares, si hablo dos horas son dos mil dólares, podía hablar dos horas con alguien, con una empresa durante dos horas todos los días y ganaría dos mil dólares al día, pero ¿por qué no hago eso? bueno, primero porque no tengo diez empresas que me hablen todos los días y segundo, porque esto es más importante, hablar contigo, inspirarte, inspirar millones es mucho más importante porque estoy persiguiendo la meta, estoy persiguiendo el objetivo, ¿qué dices? ¿cómo se llama mi libro? he escrito cuatro libros hasta ahora, si compartes puedes recibir uno de mis libros gratuitos, muchas gracias, ¿qué otra cosa aprendí de este libro? sé la persona más entusiasta del salón, voy a avanzar mucho más rápido porque tengo muchos puntos, sé la persona más entusiasta del salón, siempre que llego a un lugar las personas se sorprenden por la cantidad de energía, ¿cómo lo consigues? gabrielblanco.net ahí puedes conocer mis libros, mis cursos, mis entrenamientos, mis conferencias, todo lo que hago gabrielblanco.net pero siempre soy la persona más entusiasta en el lugar, la persona con más energía, la persona con más recomiéndame un libro sobre superación personal también igual gabrielblanco.net puedes conocer mis libros vivir con éxito factor éxito puedes recibirlos gratis compartiendo esta transmisión da siempre el máximo aunque estés cansado este es mi favorito definitivamente de todos tú lo sabes tú lo has vivido aquí en el club de la mente todos los días yo creo que no hay nadie que no me pueda negar que todos los días sin importar a veces me han visto con los ojos llorosos a veces me han visto no sé cansado a veces me han visto con la camisa manchada a veces me han visto en un lugar que no donde sea haciendo el club de la mente porque no me importa nada solo hacer y romper el récord mundial como lo dijeron señores entonces esa es otra lección da siempre el máximo que estés cansado deprimido triste piensas que no vale la pena hacer el esfuerzo esta es tu única vida esa es la razón fíjate esa es la verdadera razón por ejemplo hace poco hablé con una persona que me dice no no es que no le voy a enviar a ese cliente esa cotización porque no vale la pena me dice ¿para qué me esfuerzo? y mi respuesta la verdad no le respondí pero lo que pensé fue sencillamente hey es tu vida ¿qué dice Gregory? disculpa que me saca un poco del tema ¿cuál es tu mejor producto para vender o vender infoproductos de Clickbank? imperiodinfoproductos.com por favor temo si alguien puede dejarle aquí la página imperiodinfoproductos.com para que conozca mis productos sobre vender en Clickbank que es otro tema si quieren vender en internet ganar dinero gabriamblanco.net pero entonces les decía chicos eso es lo mejor de nuestra vida dar nuestro máximo personalmente les digo es mi mayor alegría saber que estoy dando mi máximo todos los días sin importar estoy cansado deprimido lo que sea esta lección también es fabuloso que la de este autor este autor ¿sabes por qué es tan importante que la de este autor? porque él está sobreviviendo entonces para él no es opcional esforzarse porque si lo viene siguiendo un león o si se le va a caer una montaña encima y está cansadísimo imagínate ¿no? estoy súper cansado ya tengo una pierna casi quebrada está sangrando de este lado pero me viene siguiendo un león ¿qué haces? imagínate esa escena ¿no? estoy siendo un poco gráfico ahí explícito en eso pero tengo una pierna quebrada estoy sagrando de un lado me acabo de caer imagínate que fue una película porque en la supervivencia del mundo en la selva es así y la vida es una selva señores la vida es una selva Luisa dice Gisela buenas noches ya lo compartí muchísimas gracias Luisa mándame un mensaje privado para poder darte el libro gratuito te decía imagínate esa escena que tienes una pierna quebrada estás sangrando te acabas de caer de un acantilado y te viene siguiendo un león ¿qué haces? ¿te deprimes? ¿te detienes? ¿paras? ¿te quejas? ¿lloras? ¿te sientes cansado? ¿o sigues corriendo a pesar de todo? déjame tus comentarios para saber ¿qué harías tú? porque puede ser que te quedas sentado y te cruces de brazos y digas no, qué injusto es el mundo pero no creo que lo hagas creo que lo que harías sería seguir corriendo sin importar que te duela el mundo entero pero en la vida no lo hacemos así en la vida nos puyan así ay ya me dolió demasiado estoy muy cansado es que mi jefe me trata mal no, no es que el mundo es muy injusto es que no gano suficiente es que ayer me enfermé me dolió la espalda ¿si te das cuenta? ¿cómo sucede muchas veces esto? la mentalidad que debemos tener es siempre esforzarnos al máximo en cada situación de nuestra vida está alerta alerta en tu vida atento a lo que sucede no importa si es para servir agua para tomar al máximo esfuerzo no importa si es para ir al baño al máximo esfuerzo no importa si es para tomar café para servirle café a tu novia para servirle la cena a tu esposa para servirle la cena a tu esposo para ayudarle a tus hijos a hacer las tareas para hacer tu negocio y tu vida al máximo siempre Ross manda un mensaje privado para enviarte el libro gratis gracias de hecho déjame tu hashtag al máximo siempre hoy a partir de hoy quiero que te comprometas conmigo si realmente has estado viendo el club de la mente y te quieres cambiar no nada más se trata de ay mira todos los videos todos los días mira el video no se trata de ver el video todos los días se trata de aplicarlo todos los días de transformarte todos los días no quiero que me digan ay vi los videos no vi los videos no me sirve me sirve que cambies tu vida entonces que te pido hashtag al máximo siempre hashtag al máximo siempre si quieres transformar tu vida y comprometete a partir de hoy en que siempre vas a dar tu máximo esfuerzo tu máximo esfuerzo sin importar si es nada más para ir a tirar la basura si es para hacer ejercicio la vez pasada la última vez hice ejercicio y dije wow empecé a ver cuál es el récord mundial olímpico de los 10 kilómetros y dije estoy súper lejos del récord olímpico de los 10 kilómetros pero voy a acercarme cada día más al récord olímpico mundial el que solo tienen los de Etiopía o no sé qué cosas ¿por qué? porque lo único que tengo es mi esfuerzo personal así que me voy a esforzar al máximo siempre si tú quieres estar los mil días no se trata que vean los videos se trata que todos los días te esfuerces al máximo y no importa si hago la transmisión a la una de la mañana tú vas a estar aquí viéndolo porque esa es tu misión inspirarte ¿qué más? no hay mejor educación que la adversidad dices los diamantes se hacen bajo presión eso es cierto cuando tú tienes problemas cuando tienes adversidades ya no tengo casi carga voy a tener que avanzar mucho más rápido si no se va a apagar este celular pero no significa que tengas que tener dificultades eso es muy importante algunos dicen no, no es que ahorita tengo problemas qué bueno porque no no tienes que tener problemas para ser mejor no necesariamente no es a la fuerza ay, es que si no tengo problemas no, mejor no, se trata de buscar problemas se trata de siempre esforzarte al máximo así como están dejando ahí los hashtags al máximo siempre al máximo siempre repítelo no como ley de atracción chicos pero si es un entrenamiento mental al máximo siempre al máximo siempre al máximo siempre todos los días todos los días todos los días repetirte eso es mejor que repetirte ay, subió el precio de no sé qué cosa o ay, robaron a no sé dónde mataron a no sé cuántos mordieron a no sé cuántos le escupieron a no sé cuántos no me sirve para nada eso al máximo siempre al máximo siempre al máximo siempre al máximo siempre eso sí te sirve para estar en fitness algunos me dicen enséñame los six pack no, no me interesan los six pack del cuerpo me interesan los six pack de la mente la capacidad para persistir y ser extraordinario eso es lo que me interesa señores entonces al máximo siempre voy a seguir avanzando rápidamente porque ya que si no tengo carga en el celular y además ya llevo bastante tiempo saludos a ti Helder Juan Carlos gracias por compartir para llegar a más personas no te puedes volver un jinete hasta que hasta que te hayas caído del caballo eso sí es fundamental quieres ser bueno en algo hay que hacerlo todos los días todos los días mejorar un poco nunca te vayas a dormir igual que ayer quieres ser un jinete necesitas caerte del caballo muchas veces tienes que haberte subido al caballo arremangado tienes que haberte puesto en el lodo para poder ser alguien bueno en el espacio que tú quieres ser no sé a qué te quieres dedicar pero a lo que sea que te quieras dedicar requieres mantenerte todo el tiempo aprendiendo y mejorando ejemplo de eso en algún momento yo me determiné a que quería aprender a hablar en público era muy tímido era muy tartamudo no tartamudo pero casi y hoy en día pues probablemente no sea el mejor speaker del mundo pero he desarrollado cierta capacidad para comunicarme con las personas ¿qué fue lo que hice? 600 videos más de 500 horas habladas en un año 500 horas habladas en un año señoras y señores ¿por qué te digo eso? eso es lo que requieres hacer tú voy a leer mil libros en tres años quiero ser una persona inteligente mil libros en tres años ¿qué pasa? ¿quién va a ver más inteligente entonces señores? si te das cuenta de la importancia quieres ser un buen jinete te tienes que subir al caballo si no te subes al caballo nunca vas a ser jinete siquiera nadie te va a decir si nunca te has subido a un caballo ¿cómo puedes ser jinete? lo mismo en tu vida ¿quieres ser millonario? si nunca has invertido dinero ¿cómo vas a ser millonario? ¿quieres ser un buen vendedor? si no te atreves a tocar la puerta de nadie ni a levantar el teléfono y llamar a nadie es que eres el mejor vendedor del mundo pero no te animas a ir a hablarle a la persona que está enfrente para ofrecerle tus productos ¿qué dice Ubando? una frase que me encantó de un libro mi cerebro se hace más fuerte cada día porque lo ejercito mientras más fuerte sea más dinero puedo ganar muchas gracias por tus comentarios este me encanta este es importantísimo que lo comente hoy es un poquito fuerte pero es necesario este va a ser mi favorito el día de hoy vive tu vida y no la vida de otras personas estoy hablando de muchas personas que se quieren hacer mártir y que no son exitosos según ellos no es que estoy cuidando a mis hijos yo vivo por mis hijos le doy para todo a mis hijos es cierto es cierto es buenísimo ayudar a tus hijos es buenísimo apoyarlos pero vive tu vida porque ellos si están viviendo la suya te cuento te cuento que ellos si están viviendo la suya entonces necesitamos haz las cosas por ti otros ay yo estoy ayudando a mis papás si es que yo vivo por mis papás todo el tiempo mi ingreso es para mis papás mi dinero todo lo que gano y mi enfoque y mi vida está bien pero ellos si están viviendo su vida ellos no están viviendo para ti no te hagas el mártir y te excuses en eso para no hacer las cosas en tu vida muy importante y necesitaba decirlo este de hecho lo dice él porque está hablando de supervivencia la famosa frase que dicen en los aviones si algo pasa primero tiene que sobrevivir hola muchísimas gracias por estar aquí conectado saludos primero tengo que salvarme a mí te acuerdas de los aviones primero sálvese usted y después salva a los demás viva su vida vive tu vida punto después la de los demás eso por los comentarios como te decía ya alguien que dice es que yo vivo para mis hijos todo por mis hijos el otro que vivo por mis papás todo para mis papás no es para tus papás no es para tus hijos apóyalos sí pero vive tu vida y no te excuses en eso para no conseguir los resultados que debes conseguir en tu vida importantísimo vamos a seguir este libro me encanta habla de supervivencia o sea no estoy hablando de ay no tengo dinero para pagar las cuentas y ya lo dije pero lo voy a volver a repetir para que vean en qué estamos hablando el día de hoy supervivencia una persona que hace supervivencia todos los días sus preocupaciones no son no tengo dinero para pagar las cuentas no son se fue la luz no son no hay agua no son se cayó allá no sé quién no son mordieron a no sé cuántos no se robaron a no sé cuántos no son le pegaron a no sé cuántos no son maltrataron a otros no son esos las preocupaciones de él las preocupaciones diarias de él es no tengo comida hoy para sobrevivir se acabó el agua para tomar y si no tomo agua en las próximas 48 horas me voy a morir me voy a desmayar si hay animales en la selva y no puedo moverme de aquí durante el próximo tiempo ni siquiera ir al baño porque es peligroso para mi supervivencia de esos problemas habla él debemos aprender todos decimos no no es que yo leí un libro donde habla de psicología y de psiquiatría y entonces ya sé manejar mi vida no 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 con psicología y psiquiatría no sabes manejar tu vida aprendes a manejar tu vida viviéndola señoras y señores no no es que yo leí de Sócrates que él decía no Sócrates no te va a enseñar a vivir tu vida Sócrates ya vivió su vida y ya se murió de hecho te aviso entonces ya vivió su vida ya se murió ahora te toca a ti vivir la tuya que más las cosas no se arreglan por sí mismas otra cosa importantísima y rema tu propia canoa tú rema tu canoa yo remo mi canoa súper bien importantísimo que notes eso las cosas no se van a arreglar por sí mismas y tú crees ah no no lo dejo aquí para despuésito despuésito no pasa nada no pasa nada Ubaldo ya te mandé privado quiero mi libro muchas gracias y comparte la transmisión tú sabes que me ayudas a llegar a más personas me ayudas a ser leyenda esto quiero que cada episodio hagamos un reto hagamos un récord cada episodio no hemos roto récord en este ni de comentarios ni de likes ni de shares aún y ya estoy por terminar entonces debemos apresurarnos a dejar más comentarios a compartir más a dar más likes porque si no no vamos a llegar al récord del día de hoy y la meta es romper el récord cada día en el club de la mente acuérdate imagínate si cada día avanzas un poquito más si cada día llegamos a un corazón más a una mente más a una persona más qué va a pasar en mil días si después llegamos a dos personas más a tres personas más a diez personas más inspirando y transformando personas 30 días de disciplina dice Calvin si tenemos tantas cosas aquí todo el tiempo ahorita está llegando un mundo de likes eso me encanta muchísimas gracias está llegando un mundo de comentarios para que podamos hacer este récord del día de hoy muchas gracias la motivación es bañarse todos los días ya te lo dije así como por eso digo aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios hashtag rompe récords Angie muchísimas gracias por la idea pues todos hashtag rompe récords si queremos romper el día de hoy el récord necesitamos hashtag rompe récords hashtag rompe récords muchísimas gracias a todos ustedes y eso que hoy estamos a las 12 de la noche por eso es que hay menos personas que lo normal pero seguramente en otra ocasión va a haber más personas mañana probablemente el programa el programa vaya a ser pregrabado o lo vaya a ser temprano así que manténganse alerta el programa de mañana va a ser o pregrabado o va a ser temprano hashtag rompe récords hashtag leyenda al máximo hashtag al máximo siempre acuérdense de eso al máximo siempre al máximo siempre eso es mucho más importante señoras y señores dejar al máximo siempre que vivir mediocre entonces si quieres hacer algo anoten eso que les dije señores mañana el programa va a ser o pregrabado o va a ser más temprano porque tengo una actividad extremadamente importante en mi vida así que mañana va a ser o más temprano o pregrabado prepárense para eso para estar más temprano en el club de la mente por ahí a las 4 de la tarde o algo así ahora México otra cosa importantísima si quieres hacer algo dáselo a una persona ocupada una frase muy popular si quieres hacer algo dáselo a una persona ocupada importantísimo esto tú sabes que la mayoría de personas que están desocupadas por algo están desocupadas muchas gracias están inventando hashtag ahí si se puede no hay imposible vive tu vida que más dice romper récords romper récords romper récords enterado gracias si quieres hacer algo dáselo entonces a una persona ocupada porque es quien seguramente estará capacitado para hacerlo quien está desocupado por algo es quien está ocupado por algo es gracias chicos por compartir por dejar comentarios por darle likes para eso estamos queremos hacer una comunidad la más grande de super logradores de personas con actitudes poderosas que cuando escuchemos y digan que ridículos repitiendo frasecitas y poniendo hashtag que les vamos a decir cuando digan que ridículos poniendo likes y escuchando todos los días un libro que dice romper récords aunque sea pregrabado dicen por ahí al máximo siempre saludos master si como les digo que vamos a decirles cuando nos digan hey que ridículos ustedes tratando de hacerse millonarios que ridículos ustedes tratando de ser felices que ridículos ustedes tratando de ser positivos todo el tiempo porque eso nos van a decir sabes que vamos a hacer siempre haz lo mejor que puedas muchísimas gracias déjame tus comentarios y dime que vamos a hacer cuando nos digan eso porque nos lo van a decir nos van a decir que ridículos ustedes poniendo hashtag que ridículos ustedes tratando de ser leyendas que ridículos ustedes tratando de dar el máximo siempre si se puede descansar porque no mejor descansamos miramos televisión o hacemos cosas que sean incorrectas en la vida esas son las cosas que nos van a decir que te van a decir a ti cuando estés solo a ver hazlo tú súbete al escenario a ver quién puede más es lo que yo les digo siempre súbete tú así me decía yo estudié artes escénicas por si alguien no sabía estudié actuación modelaje y canto y en la parte de actuación me decía mi entrenadora tú debes cuando veas a alguien que te está diciendo cosas dile a ver subámonos al escenario a ver cómo cómo te va a ti súbete y canta tú vamos a ver cómo te va somos estoicos cumplimos metas no complacemos mediocres muchas gracias chicos es mi vida así que si no te gusta quítate del camino por favor señoras y señores muchas gracias si quieres entonces hacer algo de hacer una persona al día a una a una persona ocupada ahora me encanta esta frase y es de uno de mis mentores y es muchas gracias aquí estoy aprendiendo yo de ustedes siéntate y ver cómo lo logro dice Jenny quedarse callado y dejar que el éxito haga ruido marihuana me dice vamos a reírnos y dejar que sigan hablando muchas gracias señor vive tu vida y déjame vivir al máximo eso es señor vamos a hacer leyenda juntos me encanta esta frase de mi mentor si quieres conocer al diablo vive vacía tu agenda quieres conocer al diablo vacía tu agenda que dice Ubaldo impacta más un lobo callado que un perro ladrando quieres conocer al diablo vacía tu agenda ya lo repetí tres veces agenda vacía significa depresión ansiedad significa angustia significa no saber a dónde ir significa confusión en la vida quieres eliminar la confusión en tu vida ponte a hacer algo levántate y ponte si estás acostado ahí ay voy a descansar qué bueno que ya está la playa aquí levántese y ponga a hacer algo y va a ver cómo se le quita así la depresión y si no se le quita así después le van a decir muchas gracias Eric por la frase después le van a decir le falta apagar la luz le falta apagar el agua le falta apagar el teléfono y entonces así se te va a olvidar que tienes que estabas desocupado muchísimas gracias por eso señoras y señores así es como pasa en la vida si tú no estás poniendo todos los días actividades nuevas en tu vida lo que sucede señoras y señores es que entonces la vida te va a poner problemas porque has estado todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo perdiendo tu vida hace poco escuché que decía hay algunos que se están quejando hoy en día por la situación y por cómo están todas las cosas en la vida hay algunos que se están quejando por los problemas pero si se la pasan todo el tiempo viendo las caricaturas si se la pasan todo el tiempo jugando los nuevos programas etcétera si se la pasan todo el tiempo haciendo comentarios y criticando personas que dice llamo la suerte se viste con ropa de trabajo me encanta eso la suerte no existe se hace me encantó tu frase la suerte se viste con ropa de trabajo tendríamos un invitado especial si se hubiera vestido correctamente la voluntad de ganar no sirve para nada sin la habilidad de entrenar ya voy terminando la transmisión del día de hoy estamos por romper un récord te pido que comentes que dejes like que compartas para llegar a más personas la voluntad de ganar no sirve para nada sin la habilidad de entrenar tendré que volver a ver la transmisión claro pueden volver a verla la subimos a youtube todos los días ya me pasé de tiempo la verdad la oportunidad se disfraza de trabajo duro eso es y más que repetir las frases es vivirlas saben porque suenan muy bonito algunas están en rima otras están en sexteto otras en cuarteto pero no sirven para nada si no las vemos todos los días si no las repetimos todos los días y si no estamos todos los días haciendo ese esfuerzo mental haciendo ese no me pidas el six pack del cuerpo pídeme el six pack de la mente señoras y señores entonces no sirve para nada la habilidad de yo quiero ganar la voluntad de ganar si no tengo la voluntad de estar trabajando y entrenando mejorándome mientras estás atravesando el infierno y así termino mientras estás atravesando el infierno sigue caminando cuando tengas problemas cuando tienes preocupaciones cuando todo es duro cuando como cuesta cuando estoy cansado cuando estoy deprimido sigue trabajando y sigue avanzando porque no hay de otra así de sencillo si eres billonario si eres millonario si no tienes nada en los tres casos sigue avanzando quieres mejorar sigue avanzando quieres empeorar no hagas nada quieres deprimirte aunque seas billonario si quieres deprimirte no hagas nada literalmente si tú eres uno de los billonarios que me ve aquí en facebook o sea que tiene más de mil millones de dólares y que ya no tiene que hacer nada el resto de su vida si quieres mejorar tienes que seguir trabajando tienes que seguir avanzando porque si te detienes te deprimes te sientes peor te sientes triste empiezas a sentirte confundido etcétera no me pidas six pack del abdomen me piden me cifre de la mente dice Ubalde yo aprendí que en la constancia está la ganancia muchas gracias chicos muchas gracias chicas esto ha sido un episodio más del club de la mente déjenme sus comentarios compartan para que lleguemos a más personas estoy fascinado porque a pesar de que sean las 12 de la noche aquí en otros países serán las 3 de la mañana y seguramente seguramente hay personas que están tienen las 2 de la mañana y están viendo hoy dice Martín comenta secretos de la cripta como burlar el diablo de Napoleón Gil excelente libro para manejar la indecisión y tomar acción muchas gracias chicos todos los días lo hago por ustedes todos los días estoy cansadísimo no se imaginan últimamente más y que hago sigo avanzando sigo avanzando sin importar nada por ustedes señores para que hagamos algo extraordinario nos vemos en un próximo episodio esto es el club de la mente compartan like vean nuevamente en youtube estamos en contacto mi nombre es Gabriel Blanco nos vemos mañana acuérdense a las 4 de la tarde chau chau